Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy en estas entrevistas de LDSMAParatodosJujuy.com vamos a hablar de educación y un tema que en la provincia se viene hablando mucho tanto de las preguntas que tienen ustedes como también las tengo yo como familia, como padres y hablamos de este ingreso a primer año. Un bendito ingreso a primer año y todos prendiendo velas a todos los santos para que salga el sorteo, pero le vamos a preguntar al que salga al correspondiente. Así que, Eduardo, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablamos de este sorteo de primer año, ya todos empezando a entrar a la web. ¿Tienen tiempo? ¿Hasta cuándo debe ser la pre-inscripción a la web? La inscripción se abrió el pasado lunes 24 y es hasta este viernes 28 de octubre. Estamos hablando de una modalidad que hace un par de años que se viene implementando en la provincia que ha generado algunas controversias, principalmente por esto de que sea por sorteo y que quizás limita un poquito el espectro de elegir de los chicos y de quizás también de los padres. ¿Cómo se sostiene esto y cuáles son los puntos a favor que tiene? Bueno, en primera instancia es una modalidad que ya se viene haciendo hace un par de años una resolución ministerial, es decir, que haya sido una decisión directamente del Ministerio de Educación la forma en que se ingresaría a la secundaria. Uno de los puntos que marcan la esencia del sorteo es tratar de dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes de ingresar a alguna determinada escuela. De esta manera uno puede hacer contraste con otras formas de ingreso como el orden de inscripción o la más clásica que se conoce y muchos reclaman que es el examen de ingreso. Pero bueno, son condiciones que se van poniendo y de alguna manera condicionan a muchos estudiantes, a muchas familias y que de esa manera por alguna cuestión socioeconómica no les permite tener el acceso a un maestro que le prepare frente a otro chico que sí. Entonces a lo mejor eso se puede tomar como una inequidad y por lo tanto el sorteo termina teniendo como una luz, digamos, un tanto un poco más democrática a la hora de elegir las vacantes para los estudiantes. Partamos desde cero, yo desconozco totalmente el sistema, tengo que inscribir a mi hijo, me faltan unas cuantas horas hasta que se cumple el viernes. Ingreso a la página y ¿cómo sigo? O sea, ¿tengo que elegir un colegio, puedo elegir más? ¿Cómo es el tema? Bueno, en primera instancia nosotros hemos articulado con las autoridades del nivel primario, con los directivos y los maestros, por lo tanto muchos de ellos han sido nuestros predicadores en cuanto a la forma en la que los estudiantes deberían elegir, justamente son ellos quienes les dan una constancia de alumno y en esa constancia figura un código con el cual ese código el tutor, el estudiante puede ingresar a la página web y le habilita la posibilidad de preinscribirse. Es decir, el ingreso a la plataforma no es libre. Tiene que ser con ese código que te lo otorga desde el colegio. Exactamente. Cada chico tiene un código diferente. Así es, y personal. Además, si lo perdiera no se renueva el código, lo llegara a pedir otra vez, le van a dar el mismo código que le dieron al principio. Entonces, una vez ingresado ahí, tiene que poner todos los datos del tutor, del estudiante, pero además sobre todo elegir entre dos instituciones, ¿no? Una prioritaria y la otra alternativa, ambas tienen que ser bien consensuadas, pensadas, de acuerdo a la organización familiar e intención de los padres para con el chico. Y yo incluso agregaría el criterio de que tengan en cuenta las orientaciones que brinda cada institución. Eso es importante también para que el estudiante sepa a qué escuela va y qué tipo de orientación va a tener en su ciclo superior, en el tercer año, en el ciclo orientado. Así que una vez elegidas esas dos escuelas, se confirma la inscripción, te da primero la posibilidad de que vos veas que los datos que pusiste y las escuelas que elegiste son las correctas y puedas confirmar o la opción de poder corregir antes de confirmar, ¿verdad? Así que, bueno, una vez que sucede eso, te vuelve a dar otro código, que es el código de pre-inscripción. Bien, una vez que yo ya elegí, ya tengo ese código de pre-inscripción, tengo que esperar al día del sorteo. Exactamente, el 4 de noviembre, es el viernes 4 de noviembre, va a ser en horas de la tarde, seguramente transmitido por vía streaming, también con el acompañamiento de escribano público, es decir, hay toda una organización dentro de esto, de profesionales y especialistas que ayudan a garantizar la transparencia de esta modalidad. Eduardo, y la pregunta que yo te planteo es, es decir, si no ingresa a un colegio, ingresa al otro. Puede ingresar al otro. ¿Cómo sería? Cabe la posibilidad de que no ingrese a ninguno de los dos. Ajá, pero no me dan la posibilidad de un tercero a mí. Va a haber un segundo sorteo. Bien. Una vez que se recaben los datos sobre los sorteos, el primer sorteo, perdón, y se confirmen las vacantes, que esto me parece un dato sumamente importante para los tutores, porque el año pasado sucedió que salió sorteado en tal escuela. Entonces, se confió en que ya estaba en ese lugar. Y se olvidó de confirmar los datos del estudiante y esa fue informada como vacante. O sea, ¿hay que confirmar los datos del estudiante por la página o en la institución? No, ya van a la institución con los requisitos básicos, la fotocopia del DNI del estudiante, del tutor, para confirmar eso. Entonces, la escuela después informa al área de sistema cuáles son las vacantes que se confirmaron. Entonces, aquellas que no se confirmaron, vuelve a ser un banco para el próximo sorteo, que va a ser el 2 de diciembre. Claro, no sé, Maru Burgos no confirmó que quería ir a la escuela de Canal 4, entonces queda esa vacante y el próximo sorteo está ese lugar. Y Maru Burgos se va a tener que volver a inscribir en el sorteo. Claro, ahora vamos entendiendo unas cosas. Hoy por hoy, la provincia, ¿cuántas vacantes hay? Perdón, Maru, y hay un plazo, digamos... Entre sorteo y sorteo, claro. Sí, y para la confirmación, bastante importante, digamos, ¿no? Es decir, los resultados se van a dar a conocer el 7 de noviembre, se van a publicar... ¿Dónde se publica? Se van a publicar en la página web. Bien. Y tiene del 8 hasta el 17 de noviembre, para hacer las confirmaciones correspondientes, y tiene como 10 días como para poder realizar... ¿Y el segundo sorteo cuándo sería? El 2 de diciembre. Y ya... Es el final. Y ese... No, para el segundo sorteo, básicamente, se van a recabar todas las vacantes que hay y se van a sortear, ¿no? Sí. Y va a haber otro tercero, ya donde uno calcula que el 80% de los chicos ya estuvieron medianamente ubicados. Perfecto. Bueno, esto es para ver, para rever y estar súper atentos a cada una de las fechas. Para ir cerrando, estaría horas hablando de esto, porque de verdad, no solo como periodista, sino como mamá también me interesa muchísimo el tema. Además nos ayuda. Sí. Son detalles que a veces son difíciles de comunicar en un flyer, en una nota periodística, pero estas conversaciones que ahondan nos permiten poder hacer comprender a las familias cuál es, digamos, no solo la esencia, sino también cuáles son algunos detalles que acompañan todo eso, ¿no? Y que de alguna forma ayuda a comprender a los estudiantes, a los padres, realmente cuál es la dimensión de todo este procedimiento. Edu, antes de cerrar, me quedan dos preguntas que es en una sola. Mira, ¿cuántas vacantes hay y cuántos egresados de séptimo ingresantes a primero hay? Bien, lo suficiente, vacante lo suficiente para todos los egresados de séptimo. Tenemos en toda la provincia aproximadamente entre 13.000 y 14.000 egresados de séptimo grado de escuelas públicas y privadas. Calculamos que entre 12.000 de escuelas públicas y para todo el universo hay vacantes. Lo que pasa es que muchos quieren ir a algunas escuelas, digamos, ¿no? Muy populares. Que son las más demandadas. Tenemos, digamos, el dato de que hay escuelas, de las que ustedes conocen, de las que son como más solicitadas, tienen 180 vacantes, por decirte, y hay 1.700 interesados, ¿no? Así que como yo te comentaba, muchas veces, sea la modalidad que sea, si tenemos ese margen de diferencia, siempre vamos a tener 1.500 personas descontentas de la modalidad porque no pudieron lograr con lo que pretendían que ir a una determinada escuela. Eduardo, nos queda corto este tiempo. Te agradezco estar acá. Bueno, yo te agradezco a vos porque, como te decía, nos permitía comunicarnos. Pero además quiero agradecer a todo un equipo que está dentro de este procedimiento, al área de sistema, Martín Miranda y Javier Villalba, en la parte de CINIDE, que está atento a todo Gisela Gutiérrez, y bueno, y todo el equipo de educación secundaria que nos ayuda a que esto, digamos, sea de la mejor manera posible, tenga transparencia y la menor cantidad de complicaciones, y que esas complicaciones puedan entenderse y solucionarse. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Hoy intentamos entender esto, ¿no? El mundo de los ingresantes a primer año en la provincia de Cujuy. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y va a ser hasta la próxima entrevista de la edisma para todos. Cujuy.com Gracias. 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 Gracias.